Buenos días, vamos a respirar hoy, buscamos esa respiración consciente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Separamos suave, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Apoyo, suave el cuello, uno, dos, cambio, tres, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, y ocho. Al frente, arriba y abajo despacito, uno, dos, bajo, tres, tres, cuatro, ocho, 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 y ocho. subo despacito, subo despacito, brazo derecho, uno, vamos a ir alternando, de uno en uno, dos, bajo y expulso. Ya sale suave izquierdo. Ya sale suave izquierdo, tres, cuatro, derecho, cinco, seis, seis, siete, ocho, uno, dos, y tres, tres, cambio lateralmente ahora con una pequeña flexión. Uno, dos, pequeña flexión y bajo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Cambiamos pero separamos un poquito más las piernas y me voy al otro lado. Uno, uno, ya me encorvo y flexiono un poquito más. tres, cuatro, cuatro, seis, y la última, siete, y ocho. apoyo las manos. Apoyo las manos y desde ahí suave juntamos los pies y las rodillas juntas circunferencia. uno, uno, tres, cuatro, cinco, cambio al otro lado. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, adelante y atrás suave. uno, uno, y estiro atrás. y estiro atrás. y estiro atrás. tres, estiro. cuatro, cuatro, aguanta atrás. y voy soltando los brazos y estirando, girando a los lados. Vengo uno, y vuelvo al sitio. dos, tres, perdón, cuatro, vuelvo al sitio y exhalo. uno, seis, siete, y ocho. Flexiono, subo espacito, manos atrás, desde ahí directamente cintura. uno, dos, tres, cuatro, cinco, cambio, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Separo, bajo y subo suave. uno, dos, subo despacito. tres, subo despacito. cinco, inspiro, seis, y la última. siete, aguanto ahí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, flexiono rodillas, subo despacito. deslizo, y respiro arriba de nuevo. uno, dos, bajo y expulso. cierro, derecha, uno, dos, me peino, tres, 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 cuatro, cinco, cinco, seis, siete, y ocho. Repetimos, mano izquierda, uno, sale, dos, me peino, cinco, tres, cuatro, recojo. última, derecha, cinco, seis, siete, y ocho. cambio, uno, cargo en diagonal, peso delante, claramente, roto, dos, hasta lateral, tres, tres, al frente, pido con ambas manos, cuatro, recojo, cambio, cinco, lo mismo, seis, giro suave, siete, al frente, pido, y ocho, recojo. Repetimos, uno, dos, giro, tres, al frente, cuatro, recojo, tres, cinco, entro, peso bien delante, siete, seis, giro, lateral, siete, vuelvo, y ocho, recojo. cambio, uno, arriba, arriba, miro arriba, dos, bajo, y expulso. cambio, tres, arriba, estiro, cuatro, bajo, al frente, siete, cinco, arriba, seis, siete, ocho, Repetimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Abrimos, uno, dos, asiento y fortalezco, tres, sin subir del todo, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Cambio al otro lado abriendo por afuera ahora, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Cerramos, mano derecha, escáner, uno, dos, bajo y expulso, tres, giro, cuatro, cuatro, subo. Cambio, cinco, seis, bajo, cinco, siete, giro, ocho, subo. Repetimos, un poquito más abajo, lo mismo, uno, dos, bajo y expulso, tres, giro, cuatro, subo. y la última, cinco, seis, bajo, seis, bajo, siete, giro, y ocho, y ocho, subo. Bien, uno, cambio, dos, abrimos pie a la izquierda cuando las manos van en el sentido contrario. Ahora bajaba la mano derecha y la izquierda giraba y voy de vuelta. Tres, esta me sube tapando el sol y la otra empuja debajo. Al mismo tiempo que empuja la mano derecha, el pie derecho cruzada por detrás. Y ya bajaba empujando. Y recojo directamente al sitio la pierna de atrás y los brazos. al otro lado igual, cinco, paso por delante, abro pierna, seis, bajo, giro, cruzo por detrás, subo la derecha, la izquierda va empujando, siete, bajo, ocho, al sitio, repetimos, uno, dos, bajo la derecha, giro a la izquierda, tres, tres, cuatro, cinco, seis, bajo, giro, siete, subo, empujo, y ocho, recojo. Dos últimas, uno, dos, bajo la derecha, giro, uno, tres, cuatro, cinco, última, seis, bajo la izquierda, giro, bajo la izquierda, giro, siete, y ocho. Volamos, uno, y ocho. uno, tres, rodilla, cuatro, cinco, seis, siete, siete, rodilla, ocho. Repetimos, uno, dos, dos, rodilla, cuatro, cinco, y ocho. siete, rodilla, y ocho. separo, y elimino tensiones, uno, dos, bajo y expulso. Tres, tomo aire abajo sin moverme, cuatro, flexiono, subo y expulso. repito, cinco, seis, siete, tomo aire abajo, ocho, ocho, flexiono, subo y expulso. Asiento suave, la posición, uno, y hoy vamos a colocar las manos en verdad en el tantí en bajo, en el tantí en alto, pero lo mismo, derecha por dentro las mujeres, izquierda por dentro los hombres, fíjense que es muy importante que la palma esté con la palma, vale, que esté justo en el dorso. Busco ese pecho, es un poquito por encima del esternón, vale, los codos que no estén ni así, ni para abajo, vale, que estén un poquito ligeramente abiertos, como si la axila estuviera un poquito abierta. Lo mismo, el pecho un poquito para adentro, barbilla para atrás, cadera recolocada, como si estuviera acunando un niño. Y desde ahí ahora cierro los ojos y me centro suave en la respiración, y dejo que la posición correcta, la respiración consciente en hagan su trabajo. No. 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 Gracias. 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 Abrimos despacito los ojos, inspiro arriba profundamente, tomo todo el aire que pueda y expulso abajo. Aflojamos, hombros. Suave. Muy bien, vamos directamente con la de 13. Apertura, pierna izquierda. Recuerden que las manos aquí cambiaban, subían a diferencia de las otras tablas, con las palmas hacia arriba, hasta la altura de los hombros, roto, bajo y asiento en la posición. Ahora, la mano izquierda giraba y el pie derecho se venía para adentro. Palma para arriba y para abajo, punta del pie. Y ya ponía talón izquierdo, mano derecha arriba. Bien. La mano derecha arriba pide, la pierna de atrás derecha da un pequeño pasito. Tocar el arpa, hago el romano, subo el otro brazo izquierdo. Pongo el talón y cierro. Bien. Empezamos con los acariciamientos. Giro el pie para afuera, giro la mano izquierda para abajo, la palma y la otra hacia arriba. Cargo el peso y acaricio. Pongo el otro talón y toco el arpa de nuevo. Bien. Con el talón es como si llegara el arpa. Cuando giro el pie vuelvo a girar las manos, palma para abajo, palma para arriba y vuelvo a acariciar. Ahora pongo el talón de nuevo y vuelvo a hacer como una especie de arpa. Bien. Ya vienen los golpes de puño. La izquierda de arriba se cierra, baja. La derecha pasa por encima, golpe de puño adelante. Bien. Ya limpio. La de abajo se abre, ambas palmas se ponen hacia abajo, abro, limpio. Y ya empujo con el pasito. Caigo. Giro el pie. Y cuando el pie caía, ¿recuerdan? Abrí acordeón. Abro acordeón. Y ahora cuando el peso está en la pierna izquierda, que puedo girar la derecha, la giro y cierro acordeón y lo llevo hacia delante un poquito con el peso en ambas piernas. ¿Ven? Ahí. Ahora la derecha se iba hacia delante y la izquierda se iba hacia mí. Ambas palmas hacia abajo. Bajaba a la izquierda. Ya giraba el pie izquierdo para adentro. Volteaba las manos y ya cogía el balón con la punta del pie derecho. Bien. Y ahora, he venido para acá, voy de vuelta para allá. La crin. Talón. Y hago crin. Primera vez. La derecha que está arriba. Giraba con el pie hacia afuera y la mano hacia abajo. Subía la otra. Y a la altura del pecho. No más. Palma para arriba, palma para abajo. La derecha está con la palma hacia arriba. Y la izquierda está con la palma hacia abajo. Otra vez. La crin. Bien. A partir de aquí empiezan los problemas. Entonces, nos vamos a girar y nos colocamos de frente. Lo mismo. ¿Ven? Lo vamos a... Pero, ¿por qué no te pones, por ejemplo, aquí al lado de las escaleras? Al lado de las escaleras. Al lado de las escaleras. Ahí no. Giro palma, giro pie. Y ahora, miren, vienen como si fuera un volteo de manos. ¿Se acuerdan de los volteos de manos? Pues, como un volteo de mano. Cargo el peso, volteo las manos. ¿Ven? Entonces, esta que recoges es como si recogiera algo de abajo. Y entraba ahí, ¿verdad? Ahora, giraba la palma. Y entraba con el talón abajo. Ahí, cuando cargaba el peso sobre la pierna izquierda, abría. Ahora, cuando juntaba las manos, cerraba. Y la izquierda se quedaba adelante. Y la derecha atrás, con las palmas hacia arriba. ¿Ven? Abro, cierro los codos, cierro los codos. Ahora, gira esta palma. Palma con palma. ¿Ven? La derecha viene por debajo, palma con palma. Y se produce con el peso en el centro, el puñetazo. Y la mano se quedaba ahí, como el apéndice. Bien. Otra vez. Desde aquí. Uno. Volteo el pie. Hago el volteo de manos. Volteo de manos. Recojo en el cruce. Giro la mano directamente. Aquí no hay giro de tal. Sino, volteo la mano directamente. Y descargo. Acá. Abro. Abro brazos. Cargo el peso. Cierro brazos. Cargo al otro lado. Mano izquierda delante. Derecha detrás. Al frente. Giro esta mano. Ven. Giro esta mano. De adelante. La izquierda gira. Y entra a la derecha con el puñetazo. Ahora. Esta mano que estaba aquí. Hacía el círculo. La otra se abría. Y como si tirara hacia mí. Como si tirara hacia mí. Hago un círculo hacia arriba. Y empujo. Tiro hacia mí abajo. Ven. Subo como si fuera pegado a mí. Y empujo hacia delante. Otra vez. Estoy aquí. Entonces. Pongo primero la mano. Y ahora ya cargo el peso en la pierna izquierda para tirar. Tiro. Hacia mí. Ven. Pongo el talón delante. Y ahora subo las manos. Es verdad. Subo. Y empujaba. Al llegar aquí. Abría. Giro la cintura. Pero no giro el pie. Ven. Giro la cintura. Como mirando esta mano. La que está arriba. Es la que se mira. Ven. Ahora. Giro triángulo. Pasito. Pasito. Y vuelvo a empujar. Ahora hago lo mismo por el otro lado. Vale. Entonces. La izquierda se pone hacia delante. Se queda ahí. Y la derecha se viene como hacia atrás. Ven. Cae el pie de atrás. Tiro hacia mí. Pongo el talón. Ahora el otro. Otra vez. Estoy de frente. Lo hemos cambiado. Perdón. Estábamos aquí. Entonces. Tiro hacia mí. Cae el talón de atrás. Y este pie tiene que girar. ¿Vale? Porque lo estamos haciendo de frente. Y no en las diagonales. Gira ese pie. Ahora es cuando ven. Subo. Recojo. Pongo el talón igual que hice en el otro lado. Y empujo. De nuevo hacia delante. Hago lo mismo ahora. La mano de arriba es la que tengo que mirar. La izquierda. Entonces. Cargo el peso atrás. Miro la mano izquierda. Ven. Vuelvo a pisar igual. Y empujo. Con el pasito de atrás. Todo esto lo repetimos otra vez. Uno. Abro y volteo la mano. Girando el pie. Dos. Las muñecas. Bajo. Y entro. Descargo. Abro. Peso a la izquierda. Cierro. Peso a la derecha. Mano izquierda adelante. Derecha atrás. Palmas hacia arriba como pidiendo las dos. Peso al centro. Puñetazo. Ven que el puño gira al final. Miren ahí. Ahí. Acá. Ahora. Salía esta mano. Cargaba el peso ya en la izquierda. Tiraba hacia mí. Hacia abajo. ¿Verdad? Hacia la cintura. Con las dos manos por igual. Como si estuvieran encajadas. Unidas. Ven. Pongo el talón. Y entro hacia adelante. Ahora miraba la mano de arriba. Volví a cargar atrás. Abro. Y empujo con pasito. Igual que hacíamos en el otro lado. Ahora. Cae el pie de atrás. ¿Vale? La mano derecha se viene para mí y este pie gira para afuera. Para tirar. Bien. Subo. Talón. Y entro de nuevo. Y hago lo mismo. Ahora miro la mano izquierda. No. Aquí los pies apoyados. Los dos. Abro. Triángulo. Pasito. Pasito. Y entro. Caí el talón. Dejo caer la mano derecha. Antes de dejar. Eso es. Recojo un poquito este pie. Clavar aguja bajo el mar. Ese pie mismo izquierdo vuelve a colocarse. Y clavo aguja. Ahora subo. Esta mano se viene para atrás. Recojo el pie. Y esta hace un círculo. ¿Lo ven? Pongo el talón. Y ahora esta baja. ¿Se acuerdan allí que hacíamos puño y mano por encima? ¿Verdad? Pues esto es lo mismo pero con las manos abiertas. Bajo la mano. La otra pasa por encima con la palma. Cargo el peso delante como si pinchara y pidiera. Hasta ahí. Un poquito más abajo. ¿Vale? La mano. Ahí. Todo eso. Otra vez. No se quejarán. Giro pie, giro mano. Subo la izquierda, bajo la derecha. El volteo, recojo. Talón y entro. Abro. Abro, cargo el peso. Cierro, cargo el peso. Palmas hacia arriba, izquierda hacia arriba. Giro, puñetazo, peso al frente. Cargo ahora sobre la izquierda, subo esa mano. Abro la otra, tiro hacia mí. ¿Verdad? Uno. Talón, subo y empujo. Abro. Miro la mano derecha. Entro. Y ahí. Caigo atrás ahora. Tiro ahora. Tiro con la mano derecha hacia atrás y giro el pie derecho hacia afuera. Tiro hacia mí. Ya avanzo con el talón izquierdo, igual que hicimos antes con el derecho. Hacia el frente, habiendo girado el pie de atrás, subo y empujo. Ahora, desde ahí abro, giro, mirando la mano izquierda, vuelvo y pasito. Ya nos queda clavar aguja y entrar pinchando con la mano. Caigo. Entonces, al caer, esta mano derecha ya se viene para atrás. La izquierda se queda arriba. Hago la bofetada, directamente recojo. Palma para arriba y para abajo. Pongo. Pongo la punta del pie. Y clavo aguja. Bien. Me subo. Esta mano, ven, va a hacer un círculo. Miren, esta va a subir, va a hacer esto, va a bajar y va a entrar por la cintura de nuevo. Va a hacer completamente. Uno. Dos. Uno. Dos. La otra va a subir, va a hacer una bofetada larga y va a bajar. ¿Ven? Bofetada larga. Larga porque la cintura va a girar, ¿ven? Cuando vienen para aquí, giran las dos. Ahora, bajan las dos, ¿ven? Bajan. Esta se queda con la palma hacia arriba, esta hacia abajo. Y entra por encima. Otra vez. Olvídense de las piernas. Estamos así, clavo aguja y esta mano arriba. Entonces, digamos que suben las dos. Miren, suben. ¿Ven? Ahora, giran para acá. ¿Ven? La derecha baja la cintura, la izquierda hace el volteo. Y ya paso por encima. Y pincho adelante cargando el peso. Y se queda, ¿ven? Hasta el codo. Otra vez. Estoy clavando aguja. Subo. Esta se viene para atrás. Al girar la cintura, ¿ven? Ya la mano izquierda viene a la cara. Cara, esta sí que sube. Sube. La otra baja la cintura. Bajo. Entro. Y pincho. Otra vez. Con piernas ya. Entonces, lo único que cambia es que al subir y al venir para acá, esta pierna se recoge. Vuelvo ahora, cuando voltean las manos, ¿ven? Pongo el talón. Y ya cargo el peso delante, pinchando hacia delante. Todo. Otra vez. Y después lo hacemos ya en el lado que pertenece. Giro. Subo la izquierda abajo a la derecha. Muñecas. Entro. Abro. Cierro. El centro. Al centro. Puñetazo. Mano. Se desliza. Tiro hacia mí cuando recojo el pie. Tiro hacia mí cuando recojo el pie. Pongo el talón, subo las manos. Cuando pongo el talón, subo las manos. Y ya empujo. Abro. Círculo. ¿Ven? Como si hiciera un círculo. Abro. Peso atrás. Y entro. Pasito. Ahora hay que hacer lo mismo hacia el otro lado. Entonces cargo atrás. Giro este pie. Y tiro hacia abajo de las manos. ¿Ven? Tiro hacia abajo. Pongo el talón. Cuando pongo el talón, subo las manos. ¿Verdad? Igual que en el otro lado. Bien. Y ya empujo hacia delante. Abro. Miro la mano izquierda. Y entro con el pasito. Ahora. Cargaba. Caigo con el pie derecho atrás. Y bajo la mano derecha. Bofetada. Recojo el pie. Palma para arriba y para abajo. Pongo la punta del pie. Y clavo aguja. Punta del pie. Y clavo aguja. Subo. ¿Se acuerdan? Talón. Esta mano viene para atrás. Recojo el pie. La otra tiene que hacer un círculo. ¿Ven? Círculo. Recojo. Cintura. La mano derecha se viene a la cintura con la palma hacia arriba. Talón. Bajo como si quisiera. ¿Ven? Aplastar algo hacia abajo. Y la otra mano pasa por encima. ¿Vale? Estiramos un poquito y lo hacemos completo hasta ahí. Pies juntos. Mano derecha detrás. Escáner. Uno. Giro. Dos. Bajo de lado y expulso. Tres. Giro. Cuatro. Subo. Atrás. Cambio. Cinco. Lo mismo. Seis. Bajo. Siete. Giro. 8 subo ya busco arriba el homóplato con la mano derecha busco arriba, bien arriba el homóplato y la izquierda vuelve a hacer el escáner 1 2 bajo de lado 3 giro 4 subo cambio el otro homóplato 5 6 bajo 7 giro 8 subo dejo caer muy bien, completa apertura subo 1 2 la mano izquierda sube pie derecho para adentro palma para arriba y para abajo mano derecha palma para arriba llevo el pie izquierdo para adelante pie izquierdo para adelante que a derecha empuja medio pasito de atrás pido con la mano toco el arpa medio pasito subo ahora la mano izquierda en la caída del pie de atrás y ya pongo el talón y cierro el arpa vamos con las diferentes arpas ahora que le llamamos giro el pie para atrás el pie izquierdo gira para atrás para afuera la mano de adelante gira para abajo y la otra hacia arriba y acaricio 1 pongo el talón marco giro 2 acaricio de nuevo la izquierda por debajo de la derecha pongo el talón de nuevo y ya los golpes de puño la mano izquierda de arriba se cierra baja y la otra pasa por encima como hemos hecho ahora con las palmas abiertas hasta el codo igual que en el otro lado desde el codo ahora limpio hacia adelante abro las manos las dos hacia abajo la izquierda de abajo y la derecha hacia arriba vengo ven y desde aquí sin venir más atrás vuelvo adelante y empujo con el pasito caigo vamos al acordeón giro el pie izquierdo bien cuando cae ese pie izquierdo abro acordeón ahora cuando giro el otro pie cierro acordeón lo llevo un poquito hacia adelante en ese ir hacia adelante ya la derecha se adelanta la izquierda se queda atrás y ya hago el movimiento seguido bajo la izquierda giro el pie izquierdo para adentro y volteo las manos y ya cojo el balón con la mano derecha abajo bien y ya me voy para allá y hago para allá todo lo que he hecho de frente talón y acaricio mano derecha por debajo pie derecho delante ahora giraba el pie para atrás de la cámara para afuera y giro la mano derecha y ya hago el cambio subo la izquierda bajo la derecha círculo recojo las muñecas entro con la muñeca izquierda perdón con el talón izquierdo y la muñeca izquierda baja a la derecha cargo el peso hacia el pie izquierdo abro brazos cargo el peso hacia atrás hacia el pie derecho hacia atrás brazos al frente mano izquierda adelante y la derecha detrás bien giramos la mano cargo el peso al frente y el puñetazo la mano derecha va por debajo y el puñetazo ahora la mano izquierda que está en la cintura subía la otra mano se abría y mientras tiro hacia mí ya voy cargando el peso en la pierna de adelante que es la izquierda tiro hacia mí y recojo la pierna derecha que está detrás detrás de hacia mí pongo el derecho delante ¿verdad? y ya empujo como hicimos ahora ¿pasó algo? la derecha ¿no? la derecha que estaba aquí la derecha pierna derecha se recoge hacia la izquierda y ahora se pone delante hacia allá eso y empujo la mano derecha hasta arriba la izquierda hasta abajo cargo el peso atrás y miro hacia atrás la mano derecha vuelvo hacia adelante ¿ven? y la pierna izquierda que está detrás hace un pequeño pasito ya está bien atentos ahora atentos ahora cae el pie de atrás la mano derecha se viene hacia mí la derecha se viene hacia mí ¿vale? ya me quedo ahí quieto con las manos bajo la giro el pie el derecho que está hacia adelante lo giro hacia afuera y ahora miren tiro hacia mí hacia el ombligo tiro hacia el ombligo y avanzo con el talón izquierdo delante subo las manos y ahora con la pierna izquierda delante ya vuelvo a empujar de nuevo ¿vale? abrimos de nuevo las manos cargo atrás miro la mano izquierda ahora vuelvo a apoyar el pie cierro las manos y el pasito bien cuidado ahora con el clavar aguja bajo el mar porque me queda hacia afuera hacia atrás me queda para allá entonces atenta voy despacito caigo con el pie derecho de atrás bajo la mano derecha la mano derecha es la que bajo la derecha ahora giro cintura hacia atrás recojo palma para arriba y para abajo pongo la punta al pie esa misma izquierda que está delante pongo la punta al pie izquierda y la derecha que está detrás la que clava aguja la derecha es la que clava aguja bien ahora se acuerdan subo esa derecha se vuelve hacia atrás de nuevo ven recojo la izquierda esta la bofetada larga y la misma pierna que está delante que es la izquierda vuelve alante baja la mano izquierda y ya la derecha pasa por encima tienen que seguir mi voz profunda porque si me miran la vista les va a distraer porque están al contrario otra vez claven aguja pongan el pie izquierdo adelante pie izquierdo y la mano derecha clava aguja vale bien subo las manos escuchen la derecha tienen que saber cuál es su mano derecha ya a estas alturas pues tantos años en tai chi conmigo la derecha se viene para atrás a la oreja la izquierda se pone delante de la cara bajen la derecha a la cintura derecha a la cintura derecha perfecto ahora pongan el pie izquierdo que está delante sobre el talón ponganlo sobre el talón bajen esa mano izquierda que está delante bájenla como si eso es y ahora la que está en la cintura pasa por encima cargando el peso ahí está tiempo ay dios eliminan tensiones cruzamos la mano izquierda a la nalga derecha subo la mano derecha y tiro del cuello suave aguanto dos tres cuatro cinco seis siete ocho hacemos despacito el cambio tiro tiro suave uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho y estiro el longo a un lado dos tres cuatro cinco seis siete ocho cambio al otro uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho arriba a la punta de los pies abajo suave estiro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho manos a las rodillas flexiono subo despacito inspiro arriba suave y abajo que pasen un día excelente y les veo el jueves buenos días